Julián. 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 ¿Quién es Daniel Ramírez? ¿Y no lo has buscado en Internet? ¿Quién es Daniel Ramírez? ¿Pero lo que ponía el papel al menos era su letra? No sé. Supongo. ¿Cómo que no sabes? No sé, no me fijé en ese momento. Pero conoces su letra, ¿no? Claro que conozco su letra. Llevamos cuatro años juntos. ¿Cómo no voy a conocer su letra? Pero esa no es la cuestión. Bueno, no sé. A lo mejor no es lo más importante, pero es importante, ¿no? Pero si ya es raro todo, imagínate que encima ni siquiera lo ha escrito él o se lo ha escrito otro. Joder, Juan. De todas maneras, no deja de ser un poco irónico, ¿no? ¿El qué? Pues que en el fondo es un poco el mismo síndrome que comentabas tú con tu teoría. ¿De qué hablas? Pues esto del dinero que se ha convertido en algo atmosférico, algo vaporoso, separado de las personas, ¿no? Y cómo el sistema nos fomenta esta sensación de desconexión para intimidarnos, para tenernos ahí bien acojonados, ¿no? Es como cuando te dan la paga de niño, que no sabes ni de dónde viene el dinero, ni si te lo has ganado o no, no sabes lo que es el dinero, te lo pueden dar o quitar. Entonces, pues recuperar esa relación básica con el dinero, ¿no? Este es mi dinero, lo llevo aquí en monedas, me lo he ganado yo, pesa. Y eso ya en sí es un trabajo, llevar esas monedas. Y yo creo que la anécdota del papel iría un poco en esa línea, ¿no? Sería la escritura a mano, que se abandona, ya no escribimos nunca a mano, sería el equivalente de las monedas, ¿no? No es mi teoría. Y yo creo que la anécdota del papel iría a mano, que se abandona, ya no se abandona, ya no se abandona, ya no se abandona, ya no se abandona. Y yo creo que la anécdota del papel iría a mano, ya no se abandona, ya no se abandona, ya no se abandona. Y yo creo que la anécdota del papel iría a mano. Gracias. 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 Gracias.